Cromos TV acompaña a Hogares Crea a un almuerzo solidario desde el Armario Bistro, porque ayudar a las buenas causas también es parte de nuestro lifestyle. Estamos cerrando el año con broche de oro, ya que las damas solidarias me dieron el almuerzo solidario del mes de noviembre para Hogares Crea. Son siete Hogares Crea los que están siendo bendecidos, la verdad, a través de este almuerzo, que ha sido un éxito total. Esperábamos 60 mujeres y vinieron 85, así que ha sido un récord total y los hogares que están siendo beneficiados son Hogares Crea niños, niñas, adolescentes, mujeres y varones, Hogares Crea de adultos y Hogares Crea madres con niños, así que realmente que la donación que hoy se dio va a ser de bendición para todos esos hogares. Estamos realmente muy felices. Almuerzo Solidarios es una iniciativa que nace hace aproximadamente unos cuatro años, donde mes a mes damos ayuda simbólica en el sentido de que es una contribución pequeña, personal, para fundaciones que mes a mes se van apuntando con nosotros para este loable evento. Tenemos ya, después de tantos años, la confianza de las señoras que asisten a los almuerzos, y para el otro año prácticamente tenemos lleno de fundaciones de febrero a mayo y de agosto a noviembre del 2018. Estamos muy contentos por la aceptación que ha tenido y la confianza depositada en nosotros y creemos que hemos puesto un granito de arena para ayudar a los más necesitados de este país.